Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia Vamos a hablar de equipos de campismo Generalmente mis equipos son adaptados a las situaciones en las cuales yo suelo acampar Situaciones que con base a mi experiencia me he dado cuenta que me funciona, que no me funciona Que es práctico, que es económico Y con base a eso yo voy adaptando mis equipos y los voy implementando en mi mochila Y de esa manera a mi en lo personal me han funcionado bastante bien Por eso me atrevo a mostrarles a ustedes todo lo que llevamos ¿Qué les parece si comenzamos? Como primer punto les recomiendo siempre que hagan una lista Aquí está la mía Como ya les mencioné las cosas pueden variar dependiendo muchas veces del tipo de clima El tipo de lugar al que vayamos La situación muchas veces con las personas y también con los animales En mi caso yo todo lo que llevo lo llevo adaptado para acampar en lugares Muchas veces zonas ganaderas, zonas donde yo sé que son propiedades privadas Que estoy relativamente seguro Que realmente hay muy pocos animales que pueden llegar a ser peligrosos o nocivos para nuestra salud Y lista, está adaptada para lo que sería la situación en la que yo acampo Y todos ustedes con base a su experiencia Y si no la tienen con base a la experiencia de otras personas Porque podemos preguntar Podríamos hacernos un criterio para saber cuáles serían los equipos más adecuados Para llevar a la zona donde ustedes acampen Dependiendo de todas las circunstancias que ya mencioné El primer punto sería nuestra mochila Suelo llevar mochilas económicas Esta es una mochila china La cual a mí me ha funcionado Me salió bastante buena Al ser genérica Llegamos a tener problemas con lo que generalmente tenemos problemas en todas las mochilas Es que los cierres se nos llegan a romper Y esto nos puede llegar a ocasionar bastantes problemas dentro de una zona donde estemos acampando Debido a que podemos perder equipo Podemos quedarnos atorados Y bueno, realmente no es algo que sea agradable Y por lo cual les recomiendo yo Que aunque no compren una mochila de marca Una mochila cara Compren una mochila La prueben usando la del diario En zonas urbanas Y se cercioren realmente de que todo funciona muy bien Que es resistente Y por ende puedan ustedes utilizarla en cualquier situación Y no vayan a andar desperdigando por todo el campo Cosas que muchas veces son de valor Es bastante molesto perderla Una vez que ya tenemos lo básico que sería nuestra mochila Yo he dividido en varias partes el contenido de mi mochila Entre ellas serían lo que sería el abrigo Herramientas Cocina Comunicación Primeros auxilios La orientación Dependiendo muchas veces del lugar a donde vayamos Si conocemos la zona Si es una zona turística Si es una zona tranquila Donde tenemos apoyo O quizá haya cabañas Con baños Con tiendas para comprar artículos elementales Como comida o agua Quizá no tengamos tanto problema En tener que llevar tantas cosas Dentro de la mochila o de nuestro equipo Pero si vamos a una zona Donde vamos a estar solos Donde va a ser complicado Que alguien nos ayude Nos apoye Tenemos que tener todo eso en consideración Para no tener problemas en una situación A corto o mediano plazo Dentro de lo que yo considero abrigo Estaría lo que sería nuestra casa de campaña Muy económica La compré en un supermercado No recuerdo si fue en Walmart En Chedraui En una tienda de estas Con cadenas nacionales Son tiendas que se pueden comprar En cualquier lugar Son relativamente económicas Y para lo que pueden llegar a ser Bastante útiles Son para los mosquitos Yo generalmente no utilizo La tienda de campaña No me gusta Me siento muy vulnerable Cuando llevo a ir a acampar Con mi novia Con mi hijo Generalmente la llevo Por si alguien quiere utilizarla Por la cuestión de los mosquitos Algunos insectos Pueden llegar a ser molestos Algunos arácnidos Etcétera, etcétera Bueno Es recomendable Aunque si es muy económica Es posible que si vamos a una zona Donde sea muy húmeda Donde llueva Donde haga mucho frío Pueda llegar a quedarnos pequeña Y necesitemos algo de un poquito De más calidad Dependiendo del clima También es necesario muchas veces Llevar una cobija Llevar ropa abrigadora Llevar una bolsa para dormir Como es el caso de De esta bolsa La cual dentro Contiene Lo que sería nuestro saco de dormir Y el cual bueno Es algo muy sencillo También muy básico Lo pueden ustedes comprar Tiendas deportivas Supermercados No sabré hablarles ahorita De los costos Realmente yo los equipos que tengo Los compré hace Quizás hasta 20 años Estoy desfasado De lo que pueden llegar a costar ahorita Por el clima en el que yo vivo Y por la zona en la que yo estoy Generalmente no los utilizo Estoy en la zona central Del estado de Veracruz Y tengo climas a 30 kilómetros Que pueden llegar a los menos 5 grados Y tengo climas a 25 kilómetros Donde puedo llegar a estar A 38, 40 grados centígrados Tengo equipos para casi Todo tipo de clima Pero normalmente los que utilizo Llegan a ser equipos muy ligeros Debido a que hace bastante calor Realmente no requiero equipos Muy sofisticados Por cuestiones de frío Puede servir también Como una especie de colchoneta La ponemos abajo Dormimos encima de ella Y algunas piedritas Algunas ramitas Que por ahí puedan llegar a quedar Bajo la tienda de campaña Ya no serían molestas Generalmente suelo utilizar Un plástico como este Hay videos ya en el canal Donde coloco todos los equipos Los pueden ustedes ver Si no por aquí se los voy a dejar Traigo algo como esto Que es una mini colchoneta Que suelo poner en mi hamaca Entonces ya encima de la hamaca Pongo esto Me causa un poquito menos De molestias en la espalda El plástico lo suelo poner Amarrado abajo de un árbol Si llega a llover Si llega a haber mucha humedad En el ambiente Ya no es tan factible Que me llegue yo a mojar Y de esa manera Bueno, pueda yo pasar la noche Un poquito más tranquilo Pero es una manera De acampar un poquito Incómoda por así decirlo Si no estamos acostumbrados A dormir en hamacas Si no estamos acostumbrados A dormir a la intemperie Puede sentirse incluso Un poquito más de miedo Porque estamos en teoría A la intemperie A la vista de cualquier animal Si fuese una zona Donde hay animales peligrosos Pero también nosotros Estamos más a la expectativa Podemos ver Estar pendientes De cualquier ruido De cualquier cosa Que podemos escuchar Podemos tener nosotros Visualizada toda la zona Sin tanto inconveniente Como puede llegar a ser A veces la tienda de campaña Que realmente no nos proporciona Tanta seguridad Sin embargo Desde el aspecto psicológico Nos puede brindar Cierto apoyo moral Nos hace sentirnos protegidos Pero realmente Yo me acostumbré más A dormir en una hamaca A mí me acomoda más Y por eso lo utilizo Si estamos en una zona muy fría Posiblemente ese no sería Un método tan adecuado O tendríamos que adaptarnos Un poquito a la situación Para cubrirnos del frío De la interperie Porque la manera En la que yo acampo Realmente no es tan óptima Para una zona fría Sino más bien Para una zona Bastante cálida O con climas No menores A unos 14, 15 grados Climas más bajos Podrían llegar a ser Bastante molestos En la manera En la que yo Suelo acampar Aquí en la zona Otros de los equipos Que pueden llegar A utilizar Según la zona Pueden ser guantes Suéter Impermeables Etcétera Nuestro siguiente punto Dentro de nuestra mochila Es el equipo Que yo llamo herramientas Las cuales pueden ir Desde cuchillos Hachas Machetes Palas Sierra plegable Navaja Multiherramienta Iniciador de fuego O kit de fuego Que pueden ser Encendedores Cerillos Tabletas combustibles Muchas veces Las tabletas combustibles Dicen los expertos Que todo se puede conseguir En el medio ambiente Y es verdad Dependiendo del tipo de clima Puede ser que haya cosas Muy húmedas Que no podamos utilizar En el campo Como es la madera Alguna yesca Hojas secas Que no estén secas Precisamente por la humedad Y una tableta combustible O dos tabletas combustibles No hacen realmente Mucho peso Y pueden llegar A facilitar El hacer un fuego De manera rápida No es una mala idea Llevar incluso Una pequeña tabletita Combustible Hecha de estopa O viruta Serrín Combinada con Parafina Es muy fácil de hacer Son bastante prácticas Hay un video Por aquí les va a salir Si quieren ustedes ver Como se hace Lo siguiente sería También una linterna Quizá una resortera Si dentro de nuestras posibilidades Está cazar O pescar Bueno pueden llegar A ser bastante útiles Para disparar Alguna especie de flecha Para pescar Piedras O también flechas Para la cacería De mamíferos pequeños Como ardillas Roedores Algún tipo de ave Podemos llegar a utilizarlos Pero bueno Eso va a depender De cada legislación Del gusto Que tengan ustedes Por la cacería La pesca La experiencia que tengan Pues para muchos La cuestión moral Ya que a muchas personas Se les hace algo desagradable La cacería Es muy respetable El punto de vista De cada quien Un kit de pesca Y posiblemente también El paracord Lo llego a utilizar O si no tengo paracord Un cordino Un mecate Alguna cuerda Que pueda por ahí Llegar a ser Necesaria Para poner La lona De mi toldo Que utilizo Para acampar Suelo extender El paracord Y ahí armar Todo lo que sería Mi casa Mi casa de campaña De esa manera Estar seco Si llega a llover Como cuchillo Yo suelo utilizar Cualquier herramienta No soy puritano En el aspecto De usar Cuchillos de marca O cuchillos De aceros especiales Este cuchillo Me lo regaló Mi amigo Jorge Del canal Jack Vlogs Por ahí también Hay un video Y si no Les dejaré el enlace A su canal abajo Para que puedan Ustedes ver De que se trata Este cuchillo Es un cuchillo Que me regaló Para que yo lo terminara Está hecho En astas de venado Está confeccionado En el diseño De un cuchillo Seax El cual No he tenido La posibilidad De probarlo Ya lo afilamos Está Pues creo yo Que bastante Bien afilado Lo vamos a estar Utilizando Próximamente Si ustedes No tienen amigos Que hagan cuchillos Como Jack Vlogs Pueden hacerlos Como yo los hago Yo tengo mis propios Cuchillos Hechos por mi Pero se requiere Cierto conocimiento Ciertas herramientas Y muchas veces No es tan viable Para todos Fabricar nuestras Propias herramientas Y por ende Tenemos que comprar Cuchillos Sean buenos Que tengan Cierta calidad Tampoco es Que necesitemos Un cuchillo Que pueda Abrir puertas De helicópteros O de aviones Como son los cuchillos De supervivencia Que posiblemente Bueno Necesitemos Estar en ciertas Situaciones Que requieran Herramienta Muy sofisticada Pero Este es un cuchillo Muy básico Es un Mora O Moracnip Mejor conocidos Como cuchillos Mora El cual es El más básico Yo los he visto 350 400 pesos Mexicanos Este se lo voy a dar A mi hijo Porque va a ir a acampar Conmigo Y es un cuchillito Que realmente Hace muy bien Su función Tiene un filo Bastante bueno De fábrica Lo podemos afilar Y darle un poquito Más de filo Saca bastante buenas Chispas con el pedernal Y funciona muy bien Por el precio Que tiene realmente Yo lo pondría Como en un 8 De costo calidad Lo único que no me gusta Que no es un cuchillo Enterizo Tiene una espiga Algo cortita Puede llegarse A romper Si lo utilizamos De una forma Inadecuada Como querer Batonear Querer hacer Palanca con él Cosas que no son propias Para hacer con un cuchillo Si llegase a ser El caso Que lo quisieran hacer Bueno Está bastante limitado La verdad Es que yo no Lo haría Prefiero llevar Un machete Llevar un hacha O algún otro Tipo de herramienta La cual le pueda dar Ese uso Para la función Que está confeccionado Este cuchillo Da muy buenos resultados Es muy económico Muy recomendable En cuanto a las hachas Bueno Yo generalmente Utilizo una Hacha trooper Tengo una CH O campos hermanos Que suelo utilizar También Es el hacha Que suelo llevarme Pero ahorita No la tengo aquí La tengo en el taller Porque suelo tenerla ahí Como muestra De los trabajos Que hacemos En artículos de cuero Finalidad o uso Que les podamos llegar A dar Dentro de campo Son herramientas Que dependen También muchas veces Del lugar al que vamos A acampar Si vamos a la playa A veces no son Tan necesarias Porque no hay Una vegetación Que necesitemos Nosotros Trabajar con ella Cortar para hacer leña En la orilla del mar Llegamos a encontrar Troncos Llegamos a encontrar Palitos Que suele traer El mar Cerca de la playa Y las puedes llegar A utilizar Muchas veces Muchas veces Las personas No te lo permiten Porque viven por ahí Las ocupan Para su finalidad Yo la pondría Como una herramienta No tan necesaria Podemos llegar A utilizar Un cuchillo Grande Podemos llegar A utilizar Un machete Y suplir El uso Del hacha Eso es dependiendo Yo donde suelo Ir a acampar Hay bastante leña Hay bastantes cosas Que puedo yo utilizar La considero Bastante viable Esta es una hacha Trooper Velocity No es del todo Mi agrado Prefiero las hachas Más convencionales Más tipo bushcraft Más clásicas Que tengan madera Pero bueno Eso ya es también Una preferencia De cada quien Puedo decir que Para una finalidad Básica Dentro del campismo Nos pueden llegar A servir bien Casi cualquier tipo De hacha Incluso por ahí Yo tengo un video Donde hice Un hacha de emergencia La cual Es bastante transportable También la hemos probado Funciona muy bien Utilizar Hachas Sierras plegables Todo esto Como les digo Yo me las llevaría Más si fuese a hacer Un campamento Más de supervivencia Donde tenga que construir Un refugio Fabricar algún tipo De artilugio Quizá una pequeña mesa Quizá Un pequeño banquito O algo Cortes Con más precisión Utilizaría Este tipo De herramientas Una sierra plegable Una sierra De jardinero Todo esto Son muy útiles Pero realmente No llegan a ser Tan necesarias Si vamos a acampar De un día O dos Y no tengamos Que construir nada No tengamos Que hacer prácticas De nada No sería un equipo Que yo llevaría Como sería también Una pala Las palas Pueden llegar a ser útiles Si queremos escarbar Para sacar Algunos gusanos Para pescar Pero lo podemos Suplir también Con un palo Con una herramienta Improvisada Podemos llegar A hacer esta función No considero Tan necesaria una pala Dependiendo del tipo De actividad Que vayamos a hacer Podríamos llegar A utilizarla Si necesitáramos Poner algunos troncos Para fijar Un pequeño cobertizo O hacer un pequeño refugio Podría llegar A ser necesaria No es el tipo De acampadas A las que yo suelo ir Son equipos Que si llevo Nada más Me van a causar Peso dentro de mi mochila Suelo evitar Llevar este tipo De artilugios Muchas veces Dentro de las herramientas Que si suelo utilizar Sobre todo Si voy a zonas Donde no hay mucha gente Se llegan a cerrar Los caminos Pegarnos contra Ramas que tienen espinas Que tienen aguates En mi zona Hay muchas plantas La famosa Pica pica La cual es una especie De vaina La cual tiene unos pelitos Que son urticantes Son bastante molestos Y bueno Un machete Es una buena herramienta Para irte abriendo camino Yo solía utilizar Uno de 16 pulgadas En este caso Estoy utilizando 18 pulgadas Me piden fundas de cuero Las cuales Bueno Tengo que utilizar Equipos de 18 pulgadas Ya que es lo que suelen Utilizar mis clientes Y se me hizo práctico Bueno Ver que tal funcionan Vamos a estarle Haciendo pruebas Este es un machete Tramontina No los he utilizado Se me hizo viable Llevarlo Probarlo Ver que tal funciona Es una herramienta Que como ya les dije Nos puede llegar a servir Para hacer leña Nos puede llegar a servir Para abrirnos campo Para limpiar la zona Donde vamos a colocar Nuestra casa de campaña Pueden llegar a ser Bastante útiles Incluso les puedo decir Que podemos hacer Un poquito de palanca Escarbar un poco Como para Llegar a Buscar algunas lombrices A una superficie No mayor a unos 10 15 20 centímetros Puede llegar a servirnos Como una especie De pala pequeña Vamos a afectar el filo Pero si ustedes saben afilar No llega a ser tan complejo Ni tan molesto Utilizarlo dentro De las funciones Que no son propias Pero que nos puede llegar a servir Resorteras Bueno Como les había yo mencionado Yo suelo utilizar Una resortera Que hicimos aquí En el canal Por ahí les va a salir Si no en la parte de abajo Van a ver ustedes Como llegar al video Y las cuales Bueno Pueden ustedes comprarlas En cualquier tienda De artículos deportivos Es muy común que las venda Si no en Mercado Libre En Amazon Llegan a encontrar Muchos tipos Muchas variedades Yo les recomendaría Que la utilicen Que practiquen No todas son Son buenas herramientas Para cacería Muchas son más Para cuestiones recreativas Para tiro deportivo Si van al campo Y quieren conseguir Un alimento Cazar una paloma Cazar un rebedor Una pequeña ardilla Algo así Puede llegar a ser viable La cuestión de la cacería La dejo a criterio De cada persona Porque bueno Hay gente que lo ve mal Esta sería una resortera Muy muy básica Es prácticamente Un juguete Esta se la llevo A mi hijo Es plástico Prácticamente Con las ligas Que nos sirven Para propulsar Los proyectiles Puede llegar a ser divertido Si quiere Por ahí Ponerse a Tirarle al blanco O intentar cazar Algún ave para comer Bueno Podríamos llegar A utilizarlas Sin ningún inconveniente Esto llegan a costar Aquí como unos Dos dólares Tres dólares En cualquier mercado De ciudad Son muy factibles Para iniciarnos En el tiro Con resortera O charpes Como les decimos Aquí en el estado De Veracruz Iniciadores de fuegos Tengo por aquí Un iniciador de fuego Que me regaló Más bien me lo gané En un sorteo Con nuestro amigo Antonio De AMC Survival El cual bueno Es un Un ferro serio O bueno Más bien En la vaina De una munición De una bala Calibre 50 Y la cual No he tenido La oportunidad De utilizarla Pero dentro de poquito La vamos a probar La vamos a usar Trae su rascador Y bueno La verdad es que Le agradezco A mi amigo Antonio De AMC Survival El cual Me lo hizo llegar Desde España La verdad es que Yo creo que El envío Le salió más caro Que la fabricación Del producto Pero le agradezco Muchísimo Porque bueno Tengo la oportunidad De disfrutar De nuestro iniciador Y bueno En un próximo video Les voy a estar mostrando Cómo funcionan Y cómo se puede Trabajar con ellos También de una manera Muy práctica Incluso podríamos decir Más infalible Con respecto A otros métodos Porque es lo más básico De lo básico Que podemos llegar a tener Yo generalmente Traigo como parte De mi equipo El cual bueno Costa De lo que uso Yo diariamente Y lo cual Me sirve Para traer Mi teléfono celular Tengo aquí Un encendedor Normalmente Traigo mi sipo El cual En este momento Ya lo cambié Por el modelo Que lo mostré En un video pasado Le da bastante durabilidad Tuvimos No recuerdo Si tres o cuatro meses El cual Mi sipo Funcionó bastante bien Y a final de cuentas Se terminó Gastando El combustible Por el uso Más que por la evaporación Que es lo que suele Pasarle a los sipos Con esta carcasa Tendió bastante tiempo Y también el video Está en el canal Por si gustan verlo Una mini multi herramientas La cual es una Dime de Gerber Hay video también En el canal Una pequeña linterna La cual es parte De Del tema Y de los equipos Que vamos a estar utilizando Esta es una Linterna de emergencias Es muy pequeñita Su duración Es muy muy corta Se la usamos En su máxima potencia Pero Me sirve para salir De alguna emergencia Si me llego a quedar Por ahí En algún lugar oscuro Puede llegar a servir Para encontrar una puerta Para encontrar una salida Y la verdad es que Siempre la traigo conmigo De esta manera Siempre estoy preparado Con equipo Que siempre viene Acompañándome Al lado de mi cuerpo Hay otro tipo De linternas Como es esta Perun Mini De Olight Tuve la oportunidad De colaborar Con Olight Me mandaron Bastantes equipos Todos tienen pruebas Por aquí Van a encontrar También una lista De reproducción Si no en la parte de abajo De muchos equipos Que me mandó Olight Altamente resistentes Son durables Tienen una buena duración Las baterías Y en lo personal Considero que funcionan Muy bien Suelen ser Un poquito Más costosos De lo que Podemos llegar a encontrar En alguna ferretería Son equipos Que valen la pena Por el costo Bueno Podríamos llegar A considerar Algunos otros equipos Tengo esta otra Linterna de cabeza También en su momento Me costó 700 800 pesos Como unos 30 35 dólares Aunque a mi En lo personal No me gusta Ponerme las linternas En la cabeza Debido a que Llegan a afectar Bastante mi visión Nocturna Pueden llegar a ser Bastante factibles Si tenemos Una ponchadura Estamos arreglando Algún desperfecto Te la pones En la cabeza Y tiene las manos Libres Yo en lo personal Suelo amarrar La lámpara La suelo colocar En alguna posición En alguna piedra En alguna zona cercana Que me alumbre bien Y no me gusta Ponérmelas así Porque en el momento Que las apagas Y te las quitas Prácticamente Te quedas ciego Algo que llega a ser Bastante incómodo Bastante desagradable Cuando estás en el campo Y por ese motivo No me gusta Traerlas a mi Muy cerca de la cara La iluminación Porque llega a afectar Bastante nuestra visión Nocturna Ya hablé del kit de fuego Muchas veces En el canal Pero bueno Generalmente Llego a traer Algunas tabletas Combustibles Cerillos Una mini estufa Plegable La cual Funciona con Nuestras tabletas Combustibles Pero también podemos Llegar a utilizarla Con ramitas Hojas Del campo Cualquier cosa Que sirva como combustible Puede llegar a utilizarse Dentro de nuestro Hornillo plegable De emergencias El cual también tiene video Funcionó Ahí lo ando trayendo Yo aquí nada más Incorporaría Un encendedor El cual bueno En este momento Ando trayendo ya conmigo Pero si ustedes No traen equipos De EDC Dentro de una bolsita Coloquen siempre Su pedernal Coloquen siempre Su ferrocerio Y un encendedor El cual es bastante viable Bastante rápido Para utilizar Y puede llegar a Ahorrarnos muchos problemas Si necesitamos hacer un fuego rápido Artículos de cocina Sería nuestro siguiente punto Del cual Acabo de hacer un video Uno o dos videos Están por ahí No sé si ya me quepan Solo tengo chance De promocionar cinco videos Y bueno Si no cabe aquí Lo dejaré abajo Y si no lo pueden buscar En el canal Y en el cual hablamos Una cantimplora La cual es una cantimplora Común Convencional En este caso es hecha De aluminio Vaso o pocillo Como les decimos Aquí en México Para cocinar un caldo Hervir un poco de agua Base o soporte Para cocinar El cual bueno Aquí podemos poner Una tableta combustible Podemos poner un hornillo De alcohol Si quieren ustedes Saber más Como les dije Acabamos de hacer un video En el canal Lo pueden ustedes buscar E incluso algunos enlaces Para que las puedan ustedes comprar En el mismo lugar Donde yo las compré Otra cosa Es este kit de cocina El cual no les voy a enseñar Porque si no Este video nos va a quedar Sumamente largo Del ejército Más que probados Incluso En campañas En zonas de guerra Y llegan a ser Bastante viables Bastante prácticos No son económicos Pero Tampoco son tan caros Al grado Que lleguen a ser Prohibitivos Todo esto se puede suplir Con trastes normales Sartén Una cazuela Un bote De refresco Que lavemos bien Para utilizarlo Como una cantimplora Y realmente Abaratar mucho los costos Pero todo eso Se los menciono En el video Donde hablamos De todo este equipo Y el cual Como ya les dije Está en el canal Respecto al agua La comida Yo suelo ser una persona Que tomo agua De los ríos No soy tan delicado Del estómago No soy tan preocupado En esas cuestiones Por la salud No tengo muchos inconvenientes No es algo Que les recomiende Porque no en todos Los lugares Se puede hacer Hay ríos Muy contaminados Hay ríos Que están prácticamente Limpios Es por eso Bueno Que podamos hacer Un fuego Podamos hervir agua O llevarla Si es el caso Sería otro De los elementos Que tendríamos Que tendríamos que tener A consideración Cuando vayamos A acampar Al igual que la comida Si no conocemos De la vegetación Que es comestible Si no conocemos De algunos animales Técnicas de cacería Etcétera Etcétera Puede llegar a ser complicado Cuando vamos a acampar Utilizar todos estos elementos Que están a nuestro alcance Para subsistir O alimentarnos Bueno Podemos llevar Nuestra comida Normalmente Una lata de atún O varias latas de atún Dependiendo el tiempo Que vayamos a estar Frijoles Algunas frutas Incluso pueden ustedes Preparar su propia comida Carne seca Frutas secas Etcétera Etcétera Eso es A consideración De cada quien Referente a los cubiertos Bueno Yo suelo ser un poco Cavernícola Puedo comer con las manos No tengo tanto inconveniente Parte de las herramientas Si olvidé mencionar Yo tengo una Leatherman Wave La cual se me hace Bastante viable Transportada en una Funda de cuero y cuchillería Ahí suelo meter yo Mi herramienta Puedo utilizar Nuestra navaja Para cortar Alguna fruta Picar Incluso Si no quiero utilizar El cuchillo Puedo utilizar Mi navaja Que tiene un corte Más preciso Puedo utilizarla Como un tenedor No es recomendable Si no tenemos La práctica Nos podemos por ahí Picar la lengua Yo en lo personal Me quedé con Leatherman Wave En su momento La compré Como una opción Debido a que Me la vendieron Bastante barata La compré de uso Las Vitorinox Suelen ser más caras No son del todo Me agrado Pero esta navaja La verdad es que Me ha funcionado muy bien Me ha acompañado En muchísimas zonas De desastre Y he estado con ella En muchos campamentos En muchos viajes Y la verdad es que Se me hace una excelente herramienta Y personalmente La puedo yo recomendar A mi me encanta Si se les hace caro Bueno hay muchos Otros tipos de herramientas Que pueden llegar a suplir A lo mejor no son De tanta calidad Incluso por ahí Gerber Yo he tenido ya Dos navajas Gerber Que la verdad es No me han convencido Supongo yo que hay gente Que se les hace Bastante práctica A veces es más La cuestión del gusto Tipo de herramientas Como las confección A la marca Complementos para llevar En nuestro apartado De cocina Pueden ser Algunas especies Como pueden ser La sal El azúcar Pimienta Etcétera Etcétera Dependiendo que vayan Ustedes a cocinar Si llevan carnes para asar Si llevan un vehículo grande Un vehículo amplio Donde puedan ustedes Meter todas las cosas A veces es viable Hacer incluso parrilladas En el campo Llevar de todo un poco A veces es bastante aceptable Sin embargo Yo en lo personal Bueno suelo llevar Un poco de café Llevo a veces té Llevo mate Azúcar Un poco de sal Como condimento Para mi eso sería Más que suficiente Siguiente punto Comunicación Siempre traemos Todos nuestro teléfono celular Llegan a ser bastante útiles Si tenemos alguna emergencia Muchas veces La cobertura suele limitarnos Pero podemos llevar Radios Como estos Baofeng Muy básicos Que tienen sus complicaciones Son radios Que tienen bandas Que a veces Hay que tener permiso Hay bandas abiertas Que se pueden usar Con el público Se tienen que configurar En nuestros radios A veces es un poquito complejo Si queremos estar comunicados Dos, tres kilómetros Son radios Bastante económicos Valen la pena A mi me cobraron Cien, doscientos pesos Un amigo Que me los configuró En las bandas O estaciones Que son abiertas Al público Pero en algunos lugares Ya que nos ven en España Nos ven en Sudamérica En muchísimos lugares Tengo entendido Que allá a veces La cuestión de las comunicaciones Es más complejo Por las bandas No para todos es viable Pero podemos usar Radios de banda civil El cual es más viable Debido a que son Bandas que están abiertas Para todo el público Y los radios Llegan a ser Bastante económicos No llegan a costar Más de Mil, mil, doscientos pesos Mexicanos Lo que serían Unos Cincuenta Sesenta dólares Aproximadamente Una cobertura Aproximadamente De entre Tres, cinco, siete kilómetros No más Estos radios Llegan a Cubrir bien Tres kilómetros En ciudad En campo Posiblemente Hasta cinco kilómetros Y a lo mejor Estoy exagerando un poco Pero como para Estar comunicados Con algunos compañeros Del campamento Para estar comunicados Ante alguna emergencia Que nos puedan llegar A brindar apoyos Algún servicio Alguna ayuda Podemos comunicarnos Con la gente Que está dentro De nuestra periferia A estos radios Me costaron Veinte dólares Tengo varios Pero en lo personal No los llevo A utilizar Debido a que voy a zonas No tengo la necesidad Porque estoy cerca De lugares Donde pueden brindarme Algún apoyo Y el teléfono A veces Puede llegar a ser utilizado Mucho mejor Que un radio Otra cosa Para comunicarnos Dependiendo Yo en lo personal No me serviría tanto Pero puede ser Un espejo Para señales Incluso por ahí Para peinarnos Ya cuando regresamos A la civilización Para no ir con todos Los pelos parados Nos puede servir Para vernos Puede llegar a Servirnos Si nos estuvieran buscando Para señalizar Nuestra posición Avisarle a alguien Que esté a lo lejos Que ahí estamos Y bueno Hacernos visibles De alguna manera Siguiente parte Del equipo Que está en nuestra mochila Son los botiquines Tengo esta pequeña bolsa Este pequeño botiquín El cual trae un sistema De fijación A mi mochila Tipo Moli O molle Como le dicen Muchas personas Tengo cosas Muy básicas Tuve la oportunidad De tomar un curso Para detener sangrados Sargento Vidal Si mal no recuerdo Tiene un canal en youtube Situaciones de medicina De guerra Me adapté mi kit A todos los consejos Que nos da Hay videos En mi canal Los pueden ustedes ver Si no les caben Por aquí Los dejaré abajo Y si no los pueden buscar Ahí hablo un poquito Más a detalle Incluiría también Un torniquete táctico Tipo cat Que es el que yo estoy Acostumbrado a utilizar Para mi Unas cuantas gazas Unas pinzitas Para sacar alguna espina Si tenemos niños pequeños A veces se meten cosas A la nariz A los oídos Y como ya les dije Bueno Pueden ustedes Incursionar un poquito más En mi canal O buscar en youtube O algún curso De cruz roja De bomberos Suelen dar cursos De primeros auxilios Y los cuales Son 100% recomendados Porque muchas veces No sabemos utilizar Los equipos Y puede llegar a ser Perjudicial Si no los sabemos utilizar No está de más Llevarlos Porque muchas veces Gente que nos acompaña Son paramédicos O tienen conocimientos De primeros auxilios Ellos si los saben utilizar Y llevarlos Puede llegar a ser La diferencia Entre salvar una vida O perder Una manta térmica Si estamos en zonas Bastante frías O si una persona Tiene shock térmico Etcétera Etcétera Las mantas Pueden llegar a ser También bastante útiles O incluso Nos pueden llegar a servir Para improvisar Un refugio de emergencias O simplemente Para tener una temperatura Más confortable Podemos llegar a utilizarlas Y por último Equipo de orientación Brújulas GPS Mapas No se me ocurre Ahorita nada más Yo suelo ir a zonas Como ya les dije Donde yo conozco Cuando yo no conozco Suelo ir con gente Que conoce la zona No tanto porque me dé miedo Perderme Sino por los riesgos Que puede llegar a veces A tener México A veces hay zonas Que son bastante conflictivas Hay gente No siempre es del todo buena Ir con gente Que conoce la zona Que sabe del lugar Que conoce a la población Puede llegar a evitar Muchísimos problemas Y por eso a veces No suele ser tan necesario Que lleve yo Equipos de orientación Sin embargo Con los GPS Si llevo uno En mi caso Donde dejo mi vehículo Siempre marco Donde estoy En algún pueblo En algún lugar Marco la zona Y de esa manera Si me llego a perder Tengo puntos Donde puedo llegar A orientar mi caminata Conociendo algunos puntos De referencia Llevar brújula Llevar mapas No solamente es llevarlos Es conocer Los equipos Saber orientarse Saber utilizar Leer los mapas No soy tan experto En eso Los puedo llegar A utilizar Si no tenemos Mucho conocimiento De la zona No debemos Alejarnos mucho De los lugares Donde solemos Estar cerca De gente Que nos puede llegar A auxiliar Porque apartarnos Mucho de esas zonas Puede llegar a ser peligroso Pues mis amigos De mi parte Creo que es todo Hay muchas cosas Que a lo mejor Deje de lado Hay muchas cosas Que posiblemente Ustedes consideren necesarias Que a mi no me han servido Tanto Por la manera En la que yo acampo Pero bueno De mi parte Creo que es Es un punto De referencia Para iniciar Espero que les haya gustado El video Si les gusto Espero su like Se suscriban al canal Activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Si me quieren apoyar Les dejo abajo Los enlaces también A Patreon y Paypal De esa manera Me pueden ayudar Y lo pueden hacer También compartiendo Mis videos En sus redes sociales Mis redes sociales Cazador de conciencia Instagram y Facebook Y cuero y cuchillería Si quieren ver Algunos de los productos Que hemos hecho También en Instagram Y Facebook Cualquier duda Comentario Sugerencia Aclaración En la parte de los comentarios Se me lo pueden dejar Amigos y amigas Les recuerdo Síganse preparando Y estemos en contacto Adiós